El plazo de solicitud para la admisión de niños en las ludotecas del Instituto Municipal de Asuntos Sociales estará abierto hasta el 4 de octubre. Esta iniciativa va dirigida a jóvenes de entre 4 y 6 años y tendrá carácter gratuito. Las ludotecas son una iniciativa de educación en el tiempo libre, dentro del programa de animación comunitaria del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, que incluye todo tipo de actividades y talleres orientados a la educación en valores y a las relaciones interpersonales. Entre los objetivos de estas ludotecas se incluye el de ofrecer una amplia oferta de horarios para permitir la conciliación de la vida familiar y laboral. El Ayuntamiento de Cáceres presta estos servicios de manera continuada durante el curso escolar, en un periodo que abarcará desde el 10 de octubre hasta el mes de julio de 2012. Las solicitudes podrán recogerse en el IMAS, en las diferentes ludotecas y en los centros de tiempo libre y se deben presentar en el Registro General del Ayuntamiento.